Pues ahora la Escuela de Jotas os va a interpretar una jota que con cariño te he escrito yo para este día. Y como nos la acaba de dar, pues igual nos vamos por el regao todos. De todas las maneras, procuraremos hacerlo lo mejor posible. Y muchas felicidades de parte de la Escuela de Jotas de Tudela. La Escuela de Jotas de Tudela Hoy que habé, hoy que ha venido a cantar la Escuela, la Escuela, la Inmundo Lara. Hoy que habé, hoy que ha venido a cantar. Pues la Jotas de Tudela Pues la Jotas de Tudela La Escuela de Jotas de Tudela La Escuela de Jotas de Tudela La Escuela, la Inmundo Lara. La Escuela de Jotas de Tudela 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 Bueno, pues ahora nos vamos con Olga. Ya sabéis que desde el día 24 las gargantas no se tienen igual, pero yo creo que les saldrá bien. Iba a cantar Navarra es un continente. Se la dedicamos a la abuela. Navarra es un continente, un continente. Ni provincia, ni región, es Navarra. Navarra es un continente, un continente. Con olivos y desiertos, desiertos. Y con alias entre nieves, entre nieves. Y con alias entre nieves, entre nieves. Ni provincia, ni región, es Navarra. Con el abuelo y con Felipe. A ver qué juntas nos vais a cantar. Jesús Mari. A la que lleváis unos días. Que vamos. ¿Qué vais a cantar, hijos? ¿Salid desde mi ribera? A la puesta por ella. Aquí para atender a la abuela. Que tantas veces la atendí en la tienda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. 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 Bueno, pues ahora vamos con la piña, la jota. Gracias. 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 Gracias.